El viernes 20 de marzo en la alberga Pingüinos del puerto de Veracruz llevar a cabo el curso teórico práctico de salvamento acuático respaldado por el Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación, el CIBE de la SEP señaló el asesor técnico de la Comisión Estatal de Educación Física, Deporte y Recreación, Bruno Renato Flores quien se acompañó de Carlos Jesús Ayala y Mauricio Delfín Samudia quienes opinaron Hay una demanda general de protección para todos aquellos niños y jóvenes que se dedican a deportes acuáticos natación, clavados, surf y esto provoca que los maestros estén actualizando en este caso no solamente actualizando sino además certificando con un documento extendido por la Secretaría del Trabajo para que el maestro esté completamente capacitado en caso de alguna emergencia de este tipo desde primeros auxilios, rescate, salvamento, que tenga los conocimientos básicos y que se adentre en que antes de ser docente de natación cualquiera de los deportes acuáticos tiene que tener la seguridad de la gente a la que atiende Una de las grandes necesidades que tienen los instructores es certificarse para tener la capacitación y avalados por la Secretaría del Trabajo, es muy importante que ellos tengan esta certificación pues para que sus trabajos los respalden Los instructores o los capacitadores es el maestro Jorge, el profesor Jorge Aguilar y la profesora Bane Press ellos son personal que viene directamente de la CONADE que ha estado muy inmersa en los talleres tanto de salvamento como de capacitación de nadadores La capacitación en este caso es importantísima para todos los maestros y pues comenzamos con esto y de aquí pues lo que se siga generando para mejorar la educación en el estado de Veracruz El curso tiene como finalidad proporcionar herramientas nuevas a los docentes, entrenadores e instructores de los deportes acuáticos como natación, clavados y surf, entre otros y estará a cargo de los especialistas Jorge Aguilar y Vanessa Press Algo similar se realizará en esta ciudad el 21 de marzo en lugar por designar Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán